Atención, bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. La oposición venezolana denunció que el régimen de Maduro no permite la acreditación de los fiscales electorales. El CNE implementó distintos mecanismos en el sistema automatizado para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a todo nuestro equipo informativo, equipo investigativo que siempre se esfuerza por mantenerlos informados a todos ustedes. Sigamos con esta noticia. Tres opositores de la mayor coalición antichavista, la Plataforma Unitaria Democrática, denunciaron este martes trabas en el sistema del Consejo Nacional Electoral de Venezuela para la acreditación masiva de los testigos que vigilarán el voto en los comicios presidenciales del próximo 28 de julio. La coalición Plataforma Unitaria sostiene que inscribió a más de 90 mil testigos, pero qué dificultades técnicas han impedido la impresión de las credenciales necesarias para ejercer su función. Los partidos políticos designan observadores en las elecciones para garantizar el correcto desarrollo del proceso y denunciar irregularidades. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Muchísimas gracias por estar acá. Recuerde también compartir a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias Fernando por la invitación y hoy creo que la más importante es venezolano, que ha dado muestra de resistencia, que ha dado muestra hoy de construir una nueva oportunidad para recuperar nuestra democracia, que a pesar de los obstáculos hoy, María Corina Machado y el mundo González lideran un proceso inédito para enfrentar una dictadura como la de Maduro, así que yo creo que hoy ser venezolano a cinco días de un proceso como el del 28 de julio es suficiente orgullo en este momento. Me gusta, me gusta mucho eso, entonces, me parece una definición muy concreta, muy honesta, muy transparente. A ver, siempre hay críticas, mi estimado Juan, siempre se pone en duda la integridad o no de las personas cuando no logran el cometido de las mayorías, en fin, se puede decir lo que sea. Pero si alguien conoce los entretelones de negociaciones en el ámbito internacional, pues es Juan Guaidó, ¿sí? 50 países, más de 50 países te reconocían como el presidente encargado. Lo que se habla tras bambalinas es a veces tan importante que nunca llega a saberse públicamente. María Corina me dice ayer, Juan, ya hay comunicación de diferentes sectores, pero pues del chavismo también, para buscar un acuerdo, una concesión, una forma de transición. Quiero preguntarte si esto ocurrió contigo y si puede ser una práctica confiable o solamente están sondeando el terreno. ¿Qué piensas tú? Mira, recordamos que enfrentamos una dictadura que ha sido desmoronando. Recordemos Tarek El Aysami, recientemente secuestrado, preso por la dictadura, antes de eso Rodríguez Torres, antes de eso la fiscal, antes de eso Rafael Ramírez, todos de la espera de la dictadura. Enfrentamos una dictadura que también hace contrainteligencia, que también utiliza el G2 cubano, que también utiliza incluso a Rusia como aparato repetidor de propaganda. Aquí lo más confiable en este momento, sin duda, el ejercicio de la mayoría, pero también que el entorno hoy de Maduro sabe que está trabajando o tratando simplemente de sobrevivir él y su entorno más cercano. Y si no, insisto, Fernando, que le pregunta a Tarek El Aysami. Así que con la audaz y con la inteligencia que caracteriza a María Corina, a Edmundo González en este momento, se sabe, y lo decía recientemente, por cierto, quien fue enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, la posibilidad de una amnistía. Y atención con eso, eso no solamente deja a Maduro, también a su entorno, que se siente hoy de alguna manera perseguido, no por la oposición, por cierto, insisto, por el propio Maduro, que se sabe minoría, que se sabe derrotado en este round. Y creo que es importante esta parte, y tú lo comentabas de alguna manera, Fernando, en la antesala. Nos preocupamos por la transición. Es un feliz pensamiento en este momento. Hemos logrado llegar a este punto. Hoy nadie duda que somos mayoría, que la vamos a ejercer el próximo domingo, y eso es un motivo hoy de celebración. Sabemos de preocupación por la transición, pero en este momento hay que reconocer esa mayoría que vamos a ejercer, y atención, insisto, Fuerza Armada, quienes sostienen de alguna manera a Maduro. Esa palabra amnistía no solamente es a Maduro, es una oportunidad para todos, para lograr una transición en paz, y que sea reflejado en la expectativa de cambio del venezolano. Eso es todo un tema, Juan. Creo que si entro en eso, se nos ve en el programa completo. Pero, bueno, no importa. Te lo tengo que preguntar, porque hay muchos venezolanos que no están de acuerdo con una amnistía. Yo quiero recordar a Juan Guaidó en las calles, cuando joven, cuando yo andaba por allá. Vimos morir a muchos jóvenes. Hemos sabido, por denuncias y por una investigación a la Corte Penal Internacional, de torturas, de violaciones a los derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad. Y pensar en una amnistía, para muchos suena como con tal de sacarlos, perdonarles todos estos crímenes y delitos. No todos están de acuerdo. Y yo le decía a María Corina, una cosa es el no perseguir y otra cosa es el hacer justicia. Con la amnistía se corre el riesgo de no hacer nunca justicia para todas estas víctimas. ¿Te parece que debe ser la opción? Mira, hay que pensar, por supuesto, en la reparación de las víctimas, en la no repetición, que son factores fundamentales en el respeto a los derechos humanos. Eso no puede salirse de ninguna manera del escenario. María Corina lo decía ayer de manera muy clara también. Y para eso necesitamos el imperio de la justicia en Venezuela. Que se retome el Estado de Derecho, la separación de poderes, y sin duda, alguna solamente posible, en democracia. Creo que esto es un momento estelar para la República, es un momento estelar para los venezolanos, para poder atender a las víctimas. Y eso pasa, Fernando, por el 28 de julio, por la posibilidad de reconquistar la democracia. No podemos, de ninguna manera, y tú lo viste en el 2014, recuerdo, cuando fuiste a Táchira, cuando fuiste y recorriste Venezuela, no solamente jóvenes estudiantes, líderes sociales, líderes políticos, y ellos están en cada uno de estos pasos para recuperar el país. Sí, te lo voy a decir, pues, como hablan mis hermanos venezolanos, ¿no? Yo no quiero presos, yo los quiero presos, yo quiero ver a Maduro en la cárcel, yo quiero ver a Diosdado en la cárcel, esa es la justicia que yo quiero. Y será difícil privar a muchos de eso, Juan, o sea, a ti te lo han dicho en la calle, a mí me lo dicen en la calle, la gente lo expresa, yo los quiero presos. ¿Una amnistía no los pondría en ese papel? Mire, ellos tienen una recompensa por su captura, ellos tienen deudas con la justicia, la corte, realmente, relacionan a un proceso independiente, diferente del proceso político que lleva a Venezuela. Justicia, de nuevo, tiene que ser reparación, tiene que ser reconstrucción, justicia es paz, justicia es seguridad jurídica para la inversión en Venezuela, en ningún momento nos podemos olvidar de eso. Pero de nuevo, vamos a cinco días del 28 de julio, y creo que lo importante, Fernando, es en este momento lograr esa transición y trabajar en la justicia transicional, que también va a tener cabida en el proceso venezolano. La referencia que hacía era de un funcionario del gobierno de los Estados Unidos hasta hace poco, que tiene experiencia en Latinoamérica, también lo que decía recientemente Lul, el mismo Alberto Fernández, que no gozan de mi credibilidad, por cierto, pero son sí referencia para Maduro, por lo cual, hay que avanzar en este proceso día a día. Sí, hace muchos años, muchos años, el primero que trajo el tema de la justicia transicional, le tengo que dar el crédito, fue JJ Rendón, JJ Rendón planteó la justicia transicional como una posibilidad de salida precisamente del régimen antes de que salara incluso de una transición. Voy a marcar pausa, Juan, pero tú dices, o sea, hay que pasar por el 28, pero te escuché en alguna entrevista decir, difícil llamarle elección a este proceso. ¿Cómo llamarle entonces, Juan? ¿Y si es tan difícil llamarle elección? ¿Por qué esperar los resultados de una elección? ¿Por qué esperar los resultados de un proceso electoral? Si solo llamarle elección es difícil, ¿cómo le llamarías entonces? ¿Y cuáles son las posibles salidas a esto? Que sí, es un híbrido, es una cosa extraña, ¿no? A una pausa, regreso para escuchar a Juan Guaidó, quien me acompaña, venezolano hoy, venezolano, sin títulos nobiliarios. Ya me acuerdo. De vuelta, de vuelta, antes de seguir con mi invitado, con Juan Guaidó, que le preguntaba, Juan, para que escuches esto, ¿no? Está ahí conmigo Juan ya. Mira, yo le preguntaba a Juan, porque Juan ha dicho en algunas de sus declaraciones, difícil llamarle elección a lo que viene el 28 de julio. Y entonces me está viendo Daniel Sobato, nos está viendo Dani Sobato, que va a estar en la cobertura, por cierto, con nosotros, Daniel Sobato, el domingo, y me dice Dani, que siempre ve el programa, me dice, son elecciones semicompetitivas, no gozan de las garantías plenas, no de los niveles mínimos de integridad electoral de unas elecciones democráticas, pero tampoco están de momento totalmente en el otro extremo, como fueron las elecciones, pone como ejemplo, nicaragüenses, últimas, dice, por su complejidad, requieren de un análisis muy riguroso, y es lo que estamos tratando de hacer, Dani, gracias. Dices tú, Juan, difícil llamarle elección, ¿cómo le llamas entonces? ¿Qué es esto si no es una elección? No, le agradezco a darle el comentario, eso le da un marco, digamos, académico, incluso, pero las hicimos con un semicompetitivo, Fernando, es interesante, las hicimos semicompetitivas, al inhabilitar, que fue persecución judicial lo que hicieron a María Corina, la excusa fue la inhabilitación, su equipo de trabajo asilado en una embajada, preso, perseguido, más de 72 personas en este momento desde que empezó la campaña del mundo, Gonzalo y Gurrutia, logramos un segundo proxy candidato, también lo inhabilitaron, Corina Llores, no lo olvidemos, y luego nos pusimos de acuerdo muy rápidamente con audacia, María Corina en la cabeza, en el liderazgo, para lograr un candidato, entre comillas, tapa, que se convirtió en una revelación de este momento al ganarle por más de 40 puntos a Nicolás Maduro, es decir, gracias a la audacia de la alternativa democrática, la resistencia del pueblo venezolano, la hicimos semicompetitiva, no por voluntad de la dictadura, por audacia, porque él pretendía lo que pretendió Ortega en Nicaragua, evidentemente, tratar de arrebatar persiguiendo a los candidatos, hicimos una primaria, por lo cual también avanzamos rápidamente, por eso no la podemos llamar una elección, porque cuando la escuchamos en Latinoamérica, Fernando, pensamos en lo que sucedió en Ecuador, en Chile, en Colombia, y lo que pasa en Venezuela es que estamos en una dictadura y aprovechamos este momento para movilizar, unificar, desafiar a la dictadura, convocar a la comunidad internacional, como lo hicimos en 2019, pero ahora enfocados en un hito específico para producir una transición que genere la democracia en Venezuela, los invito a pensar en el equipo de María Corina, en la persecución política, en la tortura de Maduro, en las amenazas de no solamente Jorge Rodríguez, de él, y también el mismo Luis Pablo Cabello, a pesar de todo eso, exactamente, a pesar de todo eso, Fernando, el 28 vamos a movilizar a la mayoría para convertirlo a diferencia en el 2019 en la principal punta de lanza de que cada quien pueda defender su derecho a votar, su derecho a decidir, a elegir, los derechos no se... Ahí va... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.